Hola amigos, feliz domingo, oigan, ando por aquí, los pequeños están almorzando, ando preparando sus outfits, pensaba ponerle este a Liam pero está como que muy arrugado Le escogí mejor este outfit, sentí que esta playera le iba más que con ese pantalón y con este A la pequeñita le voy a poner estos, sus, ¿cómo se llaman? su ropita que le llegó de Amazon, este short creo que es de H&M Los zapatitos son de carters, estos carters, Target, carters creo, sí Pues nada, ya tengo el outfit de ellos, ahora voy a buscar el mío El día de hoy vamos a ir a, bueno, quiero ir a Walmart, a Target Y allá pasé, que es como un barrio mexicano, para comprar así longaniza, creo que me voy a soltar mejor mi cabello, ya no me está gustando cómo se ve Porque quiero comprar así longaniza y carnes mexicanas, así que pues ya, ya nos vamos Salte mami Algo Dime la mano mami Siempre me quedo hasta atrás En lo que bajo a la chiquis Y este Me pongo mi cubrebocas Oigan, primera vez que vengo a Walmart En todo este tiempo que he vivido aquí en Nueva Jersey Un año y medio creo Y pues allá en Nueva York Ustedes, las que no saben Bueno, las que no saben de Nueva York No hay un Walmart, entonces Es primera vez que vengo aquí en Nueva Jersey En lo que llevo viviendo aquí Ya llevamos uno ¿Vas a llevar uno para Liam? ¿Quieres uno, Liam? ¿De estos? Es que teníamos uno y se nos voló Con los vecinos Vente, mamá ¿Esta? Dame pues, ¿cuál quieres? Vamos con papá Vamos con papá Bueno, papá Sorry Aquí venden de estos Canopy O Tent Este Pensábamos comprar uno de este Pero después los chicos encontraron uno más bonito Vente mi amor Mami Amigos, me acabo de dar un susto Mi cámara creí que la había perdido Ay no, qué susto Dije, no, es que tengo varios videos todavía guardados aquí Pero bueno Ya, después de todo eso Créanme que sí me espanté Walmart ¿Dónde había estado toda mi vida? Amigos Hay cosas tan baratas Que yo creo que En un futuro aquí me van a encontrar Aquí me la voy a pasar Ay, pero me sigo con el susto de De que Pensé que se me había perdido De mi cámara No, aquí son cosas para escuela Aún no En unos meses Regreso por aquí a comprar cosas para el día Pero wow Estoy enamorada Una toalla en 4 dólares Así como toalla de De Para secarse Para ir a la playa y así Acabo de llevar unos de estos Porque tengo unas macetas Que compré en el Dollar Tree ¿Se acuerdan? Entonces pensaba plantar algo Oh, miren qué bonito Miren, está mega bonita Me la voy a llevar también Este, pensaba plantar algo Ir a Home Depot A comprar Pero Estoy hablando con Sergio Que en el invierno Pues se me van a morir Adentro también La calefacción Y todo eso No es lo mismo Así que Ya compré Estas plantitas que ven aquí No, no creo que no las alcanzan a ver Este Para ponerlas en esa maceta Y las voy a llenar de tierra Ya encontré otro por aquí Este lo quiero tal vez Para el centro de la mesa Voy a ver cuánto cuesta No dice precio Pero desde cuándo quiero O si Desde cuándo quiero uno así O si no Este va a ser para que vaya A un lado En el muro de mi De mi A un ladito de mi cama Me voy a llevar Hay cosas tan tan bonitas Estoy enamorada Y más económicas Que en Target Porque Target Si es un poquito cariñoso Amigos Un poquito caro Entonces Estoy saciando Aquí ando viendo A ver que me llevo Hasta el lado mamá Mami hasta el lado Sí, por favor Entonces voy a llevar Esto Al carrito Vente mamita Miren lo que acabamos de encontrar En una máquina Como para jugar Son estas ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Este nomás trae Entre medio de estos tres ¿Dos? No, ¿verdad? No No traen Más Otros Otros No traen De la niña Estás Está chido Miren amigos No sé si ya les había mostrado Pero esta bocina Es mega buena Yo la tengo Pero estoy viendo que hay unas más grandes Esta es bluetooth Te la puedes llevar a todos lados Las demás Creo que también Estamos aquí donde siempre los hombres les encanta andar El área de videojuegos Sergio que quiero comprar platos desechables Pero Desechables, perdón Pero no de estos Estos contaminan mucho Prefiero de estos que son como de papel o de cartón 100 platos por 10 dólares A ver Vamos a buscar la mejor opción 80 Estos están bien buenos Están bien duros Pero no, no, no Estos ya los he usado Así que me voy a llevar estos ¿Cuál es más rico? ¿Te gusta a ti? ¿El mamut o el rojo? ¿El rojo? Ah, no me acuerdo El rojo tiene fresa Los dos tienen Oh, sí, es cierto Sí, mamá Oigan, vean lo que acabo de encontrar Mega difíciles de encontrar en esta parte de Estados Unidos Las saladitas Punto para Walmart Cada vez me enamoro más Tiene cosas mexicanas Varias Bueno, esta área pues Así que ahora ya sé dónde voy a conseguir las saladitas Bueno, me imagino que también en supermercados mexicanos ¿Verdad? Pero también acabamos de encontrar Oh, sí, crema Lala Allá va Sergio por ¡Tráete dos! Ajá Cada vea Yo sé que a muchos a lo mejor ya lo sabían Pero Estoy viendo que tiene aquí también otra parte Con más Más cositas mexicanas Que son gameza me parece Marinela Marinela, bimbo No estoy segura si es lo mismo Ya no recuerdo No, ya Walmart Mi corazón es tuyo Rufle Échalos ahí Digo que Walmart Mi corazón es tuyo Oh, quiero llevar de este Para tomar mis vitaminas Pero Ay Es el de Ocean Spring ¿De verdad? 3.17 Wow Es de que las cosas son caras A lo mejor Incluso Este Está más caro Que en otros estados Pero aquí Estos son Bueno, en el supermercado Donde yo voy Son más Más caros Mami, deja ahí Mami No mamá No mamá No mamá No mamá Es quemadita ya Entonces Sergio Si le compramos una bici A la nena Es que a ella le encanta La de Liam A ver No las ha visto Ella todavía Ni las ha visto Creo que no quiere Pero no fuera la bici De Liam Porque esa Guau Ajá De los esos El de Liam No El de Liam Si está más plano Ya le dio miedo Bájala ¿Le traigo otro? A ver ¿La quieres mamá? ¿No? ¿Te gusta? ¿No? No ¿Qué? Ajá También que no quiera ¿Una pelota? ¿Una pelotota? No quiero ver los carros ¿Qué? ¿Pelota? Métete pues Mira ahí cabes Métete Por acá No por acá Por eso están así ¿Esa? ¿Esa o...? Pero bota más esa Mira Ajá Pues que sí puedes Mira Esa bota más No mira Para inflar la La llanta de la bici ¿Se da? ¿Se da? ¿Se da? ¿Se da? ¿Se da? ¿A ver ¿Cuánto? Este de rojo ¿Este de rojo? ¿Este? Los grill Un chiquita No, bueno Si hay caro Pero Ajá ¿Qué necesitas? Algo así Nomás Es que la lea No sé Sobre grill O sea ¿Qué tienes que fijar? Me parece que son De gas Y hay de No, yo sé que hay de carbón Son esos Hay de gas Y hay de carbón Pero siento que ya se vea más sabroso Los de carbón ¿No? Por hacer como que El mumito y todo eso A ver, a ver, a ver Ah, está bonito esto ¿Qué? Oh, mira Los tulipanes ¿Bonsai? Bonsai ¿Los tan grandes? Pero es que esos son de Los bonsai Son de Adentro Yo creo que sí ¿Sí? ¿Para outdoor? Sí Cempasuchil Dije tulipán Pero es Cempasuchil Yo quisiera tener así como El pasote O algo Parecido Pero también a la vez Quiero florecitas Ven, mami Miradamos De aquel lado Ya estamos aquí esperando En la línea Pero sí Como que Hay bastantita gente Y ahí van mis florecitas Ya ando por aquí Cocinando Ya es un poquito más tarde Tiene rato que llegamos Voy a hacer unos taquitos De longaniza Y también A lo mejor Unos taquitos De carne enchilada Este es bistec De puerco Adobado Es un Nada picocito De igual manera La longaniza no pica Aunque trae un poquito de chile No pica para nada O bueno Al menos Eso siento yo Que no como tan picante Ahorita voy a picar Muy bien la carne Enchilada Así en cuadritos Y pues también Por aquí Esto La longaniza Para que sea más fácil Que se deshaga La longaniza La longaniza Para los que no sean de México Es como carne molida Pero de cerdo Adobada también En algunos lugares Le echan así como almendras Y así Pero aquí no la he encontrado De esa manera Y pues la voy a sofreír Con un poquito de cebolla Y después la dejo ahí Que hierva Hasta que se le consuma El agua Y se comience nuevamente A sofreír Con su propia grasa Ya piqué por aquí La carne enchilada Dejé un poquito Para ver si en estos días Hago chilaquiles Y acompaño Con un poco de carne enchilada La longaniza Ya casi está Así que pues Ya tengo un poquito de hambre Oigan Acabo de poner esta plantita Aquí en mi mesa Se ve bonita La voy a poner mientras Porque esta va ya en mi cuarto Me encantaron las piedritas Y todo No sé ni cuánto costó No decía el precio Voy a revisar Pero yo creo que menos De 15 dólares Tal vez De este lado Tengo mis florecitas Vean las Están hermosas Allá como que no se veía Mucho el color Porque estaba como que Hacía mucho sol Pero me imagino Que van a reventar Y se van a ver bien bonitas Ya les eché un poquito de agua Y venga Vamos por allá afuera Aquí arribita De la jaula De Broly Que ni ocupamos La voy a cerrar Y la voy a guardar En el closet Porque nomás quita espacio Puse estas plantas sintéticas Que también voy a poner Allá afuera De hecho De ese lado Tengo otra Y tengo aquí Cartón que voy a tirar A la basura En estas Miren Aquí Están las Macetas que voy a utilizar Pero necesito tierra Tierra regular Vamos para acá Porque Lian me acaba De decir Que aquí dejó Su arco Sergio le compró Un arco Arco con A Se escuchó como que Arco con N Al principio Miren esto Hizo aire Hizo aire Y se llevó Todo Todas las sillas Este Aún nos falta Comprar la sala Y para aquí afuera Ando buscando Mira Es que los perritos Riegan los suetes Por todos lados Aquí hay unos patos De juguete Uy Por estos patos Los perros Uy Tienen dos Pero parece que Nomás tuvieron uno Porque siempre Si uno tiene ese A fuerza quieren jugar Con nada más uno Y se están pelea y pelea Los voy a llevar Para acá Para las escaleras Sergio me dijo Sergio Lian me dijo Que aquí estaba su arco Y este Pero no, no está Lo voy a poner aquí En el carrito de la Katy Y este va aquí Una pistoleta Que le compramos De agua Y yo no veo el arco No creo que Se haya quedado aquí Hace que ser Que estábamos jugando aquí Estábamos de este lado Sergio La nena Y yo Y en la otra amaca Estaba mi cuñado Es por eso que compramos más Pero voy a llevar esta Para acá Vean El aire Movió todita La La alfombra de pasto Y las calcetas de Sergio Es que como anduvo jugando Con Liam Y en la tarde Yo regué el pasto Pues se las mojo De este lado Hay algunas cositas Porque me parece Que mañana Van a venir A seguir construyendo Vean Voy a guardar Esto aquí adentro ¿Dónde está tu arco papi? ¿Tu arco dónde está? Mira Aquí está Mira Estaba aquí Aquí están Aquí Una Está bien chido Amigos Su arquito Que De Liam Miren Este Esta bolsa No sé de dónde esté La voy a llevar por allá Está haciendo un poquito de aire Vean Vente para acá mi amor ¿Y dónde está el arco papi? El arco ¿No está aquí? No estaba aquí Vente 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 a la puerta papá Las plantitas como que las quiero poner De este lado Y Las flores que compré Vengan Mañana A ver si lo hago ya Después de que se vayan los señores Porque me da pena grabar Cuando están ellos Mañana Ajá Aquí lo voy a plantar Primeramente Dios Ven pues Y hace rato Les quería mostrar Pero Vean mi florecita Ya creció Ayer Katy la arrancó Estaba así Le arrancó unos pétalos La traviesa Pero pues Si no estuviera más bonita Vean Así no está bien bonita Espero que le salgan muchas más Tuviera por aquí más Pero los perros Le arrancaron un pedazo La voy a hacer Más para allá Ahí se ve lindo ¿Verdad? Espero que quede bien Métete mami Porque si está fresco Te he hecho la pelota papi Vamos a meternos Métete mi amor Está frío Ten mira Nada más no los vayan a romper Métete Oh miren Aquí está el arco Sergio se lo compró En un Walmart Con estas Estos bullets Estas balas Estábamos jugando Aventándonos Las todes Este lado Que está Los platos De Broly Mi cuñado Le compró este Que son más altos Porque ya Broly está muy grande Para esos ¿Y qué es esto? Creo que es un huesito Pero los perros Hace rato Me hicieron Una de males Así que le voy a dar Una buena barrida De que estamos entrando Y saliendo Este Se hace mucha tierrita Ahí Basurita Es al revés Es al revés No, no, no Menso Es al revés ¿Esta? Ándale así No, no, no Que run Yo no voy a correr No No Ay Menso ¿Tú sabes Que ya sé? Estoy caliente Ok, gracias Voy a partir Este melón Y una sandía Que tengo por aquí Pero no tengo Mucho espacio En mi refri Aquí voy a guardar La sandía Y aquí voy a guardar El melón Porque ya la sandía Ya está, vean Digo, el melón Ya está, vean Ya está como que Comenzándose a descomponer Pero está bien Porque es cuando Está más dulce Es que el pasado Si se acuerdan Que hace unos días Este partí uno De hecho Es que compré Lo que pasa Que compré dos Porque están como que De oferta De dos por cuatro dólares O así Y este Estaba un poquito verde Por eso dije Me voy a esperar Y ya lo vi aquí Como que un poquito aguado Dije No, ya tengo que hacerlo Sí o sí Aunque No tengo mucho espacio En mi refri Pero ahorita veo Como me las ingenio Oigan, vayan y síganme En Instagram Porque les digo Que ahí les muestro Este, a ver Lo voy a bajar el volumen Ahí les grabo historias De repente Lo que ando haciendo En el día Y así de hoy De cuando fui a comprar Mis plantitas Que de hecho Por error Se publicaron mal Mis historias Les mostré mis plantas Así que vayan A seguirme por allá Pero los dejo Porque quiero escuchar música Y no puedo ponerla Mientras estoy grabando Así que Voy a hacer esto rapidito Para después Seguir aquí Con la señora sandía Ya ando aquí Por tener la sandía Ya les llevé Un pedacito a los chicos Porque no voy a tener Mucho espacio El melón No está tan dulce amigos Así que Pues bueno Este lo voy a utilizar Solamente para aguas Así que voy a picar Muy bien el melón Le voy a quitar la cáscara A los chicos Les llevo así Pedacitos como estos Este es mío Lo ando mordiendo Y le di un pedacito Ese que ven ahí A Katy Y pues ahorita La voy a guardar toda Se ve bien bonita ¿Verdad? Las sandías son muy bonitas Aunque está toda mal cortada Por mí Pero pues Eso andamos haciendo Ahorita en la noche Para dejarlos en el refri Y mañana comerlos bien frescos Ahora sí Listo amigos Ya quedaron nuestras sandías Unas las partí así Para darle a los pequeños Pero no se las acabaron Así que las guardé aquí Y vamos a guardar Esta no es aquí Yo pensaba que es esta Pero no Ahorita voy a buscar su tapa A guardar el melón Para mañana hacer una agüita Bien fría Mañana que va a estar haciendo calor No, creo que mañana No va a hacer mucho calor Pero a todos modos Voy a hacer un agua Así que pues Voy a buscar la tapa Mientras ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.